El video está buenísimo porque los muchachos lo vienen a lanzar acá, a estrenar. Está Dani Grizola, está Katy Contreras. Queremos ver y escuchar la nueva apuesta de Noche de Brujas. Incomparables, donde sube Noche de Brujas. Lo del boca arriba. Incomparables, donde sube Noche de Brujas. Quiero mil caricias y mil noches de pasión. De tu cintura ser mi fe, mi rellón. Toda la luz en su pasión, escúchame. Entrégate, entrégame. Todo tu amor, todo tu sol, entrégame. Inminable, entrégame. Todo tu amor, todo tu sol, entrégame. Inminable, entrégame. Y tú siempre, tú siempre. Inminable, entrégame. ¡Buenas arriba, calle 7! Salvemos a todas las mujeres certeras que están en el público. ¡No la escucha, a ver! ¡Eso! Escúchame, hoy quiero desnudarte, beso a beso es de sentir, como tu fuego se derraba sobre mí. Escúchame, hoy quiero mil caricias y mil noches de pasión. De tu cintura ser mi fe, mi rellón. Todo el amor, sexo y pasión, escúchame. Entrégame, entrégame. de tu corazón, cada momento en que hagas el amor, tú me harás que te animarás, que te animarás. Entrégame todo tu amor, todo tu sol, entrégame, entrégame la vida. Entrégame todo tu amor, todo tu sol, entrégame, entrégame la vida. Y por siempre, por siempre, a moverse. Comenzó el carrete. Noche de Brujas en vivo en calle 7. Y se aquí va disfrutando de Noche de Brujas, entrégame. Y ahora, me gustan todos. ¿Cómo está mi gente? Arriba, arriba, arriba. Noche de Brujas. Con palabras sencillas, hoy quiero decirte, me gustas de aquella cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas solita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue bailar contigo. Hice la lección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. ¿Cómo cantan todos, eh? Me gustas solita, 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 me gustas solita Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza vuelva a ir contigo Y se lanzó correcta el elegir Para estar siempre conmigo Me gusta todo y tu sonrisa Somos tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Sin gocer el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Me gusta todo y tu sonrisa Somos tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas me llevas al cielo Sin gocer el aire Me gusta todo de ti Eres linda por dentro y por fuera A tu lado todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna, cuánto me gustas Arriba, 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 arriba Que la vayas siempre Muchísimas gracias Gracias Impresionante noche de brujas Como siempre Junto a nosotros Junto a nosotros